Bueno, la app es, lógicamente, es llevarse para muchos la oficina en el teléfono o poder tener toda la documentación necesaria en el mismo. Lógicamente que se ha incrementado el uso con el tema de la pandemia de este último año, pero las compañías, sobre todo las compañías de seguros, ya hace muchos años que vienen incursionando en esta tecnología, no solamente por la practicidad de la comunicación con el cliente, sino que lleva también a reducir el costo de lo que es papelería, emisión y todo eso que resulta bastante engorroso. Bien, nosotros tenemos el celular, lo bajamos de Play Store a la app. Exacto, se baja como cualquier aplicación de Play Store, la tenés en el celular, o sea, lo más importante es que vos siempre tenés tus pólizas constantemente vigentes, tus números de teléfono de contacto totalmente vigentes, podés llegar a tener algún aviso si hay algún problema con el débito, cambio que dificulte, digamos, tener al día la póliza o algo así. Pero bueno, lógicamente que la segunda, para incentivar un poquito más el uso de esta aplicación, ha alargado un programa de recompensas en la cual directamente desde la app vos podés acceder a cupones de descuentos en grandes cadenas a nivel nacional y provincial, ya sea estética vehicular, electrónica, gimnasios, teatro, entonces, el programa es 100% digital. Bien. O sea, los cupones vos los elegís desde tu aplicación y accedés al cupón cuando vas al comercio o entrás a la página web en la cual vos querés hacer alguna compra, ingresás el código del cupón y automáticamente podés acceder al beneficio del descuento. Bien. Esto es así de claro, digamos, vos elegís dónde tenés el beneficio. Sí, sí, esto no es por ahí como estamos acostumbrados en otra clase de empresas que tienen estos programas que vos tenés que ir sumando millas o puntos o te dan cada determinado consumo cierta cantidad. Acá con el simple hecho de ser cliente de la segunda, que de esa forma accedés al app, con el simple hecho de ser cliente de la segunda, vos automáticamente podés acceder a los beneficios. ¿Optás por uno o podés elegir muchos? No, esto es ilimitado. ¿Ilimitado? No tenés ningún tope de uso ni de cantidades, el beneficio está disponible siempre. Bueno, vos, supongamos, estás interesado en algún equipo electrónico, bueno, ingresás a la parte electrónica, ves que los beneficios que hay disponibles en ese momento y podés acceder automáticamente al concurso. Digo que los descuentos van en, depende en qué artículo o qué cadena, entre un 10 y un 25% de descuento. Es significativo. Es importante. Es muy significativo. Sí, porque... La segunda, ¿tiene intenciones de hacerlo en cada lugar donde tenga productor, asesor de seguro o se centra en principio en las grandes ciudades? Mirá, hoy por hoy hay más de 800 beneficios disponibles. Obviamente, por una cuestión estratégica, se llegan las cadenas con alcance nacional o por ahí marcas de renombre, pero la intención de este beneficio es extenderlo y llegar a cada localidad en la cual haya alguna agencia. Muy bien. Gustavo, estábamos hablando también a propósito de los montos que pagamos nosotros para asegurar nuestra casa, nuestro rodado, una cosecha. Y con este proceso inflacionario también hay algunas cuestiones a tener en cuenta en cuanto a lo que nosotros pagamos y cuál es la cobertura por la que nosotros pagamos. Porque a veces, bueno, seguimos con montos que quedan obsoletos. Sí, está muy buena tu apreciación. Lamentablemente, uno venía con la costumbre de que tomaba una cobertura y por el término de la póliza estaba tranquilo de que estaba cubierto o llegando la renovación, por ahí uno podía llegar a ocuparse, digamos, de la suma asegurada y ver que los bienes estén correctamente asegurados. En este momento, lamentablemente para todo el país, porque esto, o sea, si tenemos que ocuparnos de estos temas es porque precisamente las cosas no están muy bien, ¿no es cierto? Tenemos que estar más pendientes de las sumas aseguradas que contratamos para los productos. Hoy podemos encontrar, o sea, te doy un ejemplo por ahí común por el tema de que uno lo maneja todos los días. A lo mejor un vehículo, podemos notar, a veces encontramos en la noticia que van aumentando un 5%, un 10% de un mes para el otro. Eso arrastra también a los vehículos usados, obviamente, que se incrementan los precios. Entonces, por ahí nos encontramos que a los dos meses de haber realizado una póliza, estamos en un infraseguro, como se le llama, y si llegamos a tener algún siniestro, obviamente, corremos el riesgo de estar mal asegurados. Lógicamente que nosotros estamos a la expectativa de eso y si bien hacemos un seguimiento, bueno, pero también es importante que por ahí hay cosas más puntuales, como el seguro de la casa, o sea, que uno, al ser coberturas ya anuales, se complica un poquito más. Si no es una cobertura que está tomada a valor dólar, que se va ajustando automáticamente, ¿no es cierto?, seguramente en el término de 4 o 5 meses estamos en infraseguro, sobre todo lo que es una casa, que el valor del seguro es mucho más bajo que el de un auto, pero el bien es mucho más preciado, ¿no es cierto?, sin duda, sin duda, bueno, atención con esto, porque tal vez estamos pagando 2.000 pesos para asegurar algo de nuestra casa contra incendio y demás, y después nos damos cuenta que en realidad si tenemos algún inconveniente, el seguro no va a poder cubrir toda la demanda que oportunamente fue planificada, o siempre se avisa, imagino, al cliente. No, no, por supuesto, pero precisamente no tengamos miedo a lo mejor del incremento del monto de la cuota, porque ese 20% del incremento del monto de la cuota, por ahí estamos hablando de 2 millones de pesos en la suma asegurada de la casa, o sea, no hay relación, o sea, de tener miedo por el monto de la cuota, cuando estamos, si tenemos un problema, estamos perdiendo mucho más. Seguro, seguro. Gustavo, ¿y la gente lo planifica esto o, digamos, recién cuando se lo contás, dice, ah, no me había dado cuenta? No, 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 lo que pasa es que es como todas las cosas, hay muchas cosas que uno tiene en la cabeza, pero bueno, precisamente el trabajo nuestro es poder reunirnos con los clientes y hacerle ver el panorama para que ellos puedan tomar la determinación. La determinación, la última palabra la tienen ellos, pero bueno, por lo menos la tranquilidad nuestra que en su momento le hicimos el asesoramiento necesario.